Dos pueblos están separados en un mapa por una distancia de 9 centímetros y el mapa está en escala 1-100.000. ¿Qué distancia separa los dos pueblos? ¿Qué distancia real? Primero, ¿qué significa esto? 1-100.000. Un centímetro en el mapa son 100.000 centímetros en la realidad. Pues yo lo que voy a hacer es convertir esto en otro tipo de escala que aparece en algunos mapas, pasando los 100.000 centímetros en la realidad a otra unidad. 100.000 centímetros, ¿cuántos metros son? De centímetro en metro a dos unidades. 100.000 centímetros son 1.000 metros. Y 1.000 metros es un kilómetro. Así que yo podría describir esta escala también como un centímetro, un kilómetro. Fase y fase. Entonces, ¿qué distancia real hay entre los dos pueblos? 9 kilómetros. Muy bien. 9 centímetros son 9 kilómetros. Ya sabes lo que es una escala, ¿no? Ahora vamos a hacer otra escala, un poco más pequeña, ¿vale? Vamos a hacer una habitación. Por ejemplo... Esta habitación, donde sabemos que en el plano esto mide 6 centímetros y esto mide 8 centímetros, y sabemos que la escala es 1.50. ¿Cuánto mide realmente la habitación? ¿Qué operación tengo que hacer? ¿El qué? El alto de la habitación, el ancho va a ser 6 por 50, si son centímetros, serían 300 centímetros, que son 3 metros. Y el ancho sería 8 por 50, que son 400 centímetros, que son 4 metros. Entonces, tenemos una habitación de 3 metros por 4 metros. Más. Un mapamundi. Bueno, tenemos este pone. Vamos a hacer un poquito de publicidad. Y... Moscú. La medimos... La distancia en el plano. Y vemos que en el plano hay... 8 centímetros. Y que el plano está a escala. 1. 10 millones. ¿Qué distancia separa... Este pone de Moscú en realidad? ¿Qué distancia separa? ¿Qué distancia separa? Yo prefiero hacer... Yo... Prefiero hacer... 10.000... Centímetros... Son... 100.000 metros, y 100.000 metros son 100 kilómetros. Por tanto, la distancia entre este ponemos Q sería de 800 kilómetros. Me he quedado cortísimo. ¿Cuánto puede haber? No lo sé, ¿lo sabéis o no? ¿La distancia entre este ponemos Q? ¿Eh?